Miren, aquí están en este texto, que son como ocho cuartillas, las 60 mentiras de López Obrador. Bueno, ayer las repasamos una por una, hoy nada más le voy a dar, pues, un cáliz, ¿le parece? Pero vamos a empezar con este tema del mensaje del presidente, dice, al final de su mensaje por el primer informe de gobierno, López Obrador dio una muestra más de su pensamiento estalinista, destruir a los adversarios. Déjeme decirle que este gran dictador, y grande por su capacidad de destrucción que tuvo, Joseph Stalin, tenía, como la mayoría de los dictadores, la fijación no solamente de derrotar o de vencer a los adversarios, sino de destruirlos. Este mismo pensamiento lo tiene López Obrador. Y por eso dijo lo siguiente. Sin más señal que la de venganza, dijo que los conservadores, nuestros adversarios, hoy están aturdidos, fuera de quicio, desconcertados y moralmente derrotados. ¿Se acuerda cuando Calderón dijo, haya sido como haya sido ganamos, o haya sido como haya sido? Bueno, no, pues, esa sola expresión le valió para que durante años lo estuvieran madreando como vengativo. Bueno, imagínese el nivel de la agresividad de López. Luego, con ese tono burlón, intentó un repentino control de daños. No es prepotencia ni burla, dijo. Y más adelante, dijo lo que acabamos de ver al principio de esta transmisión. Toco madera para que no se vuelva a organizar la derecha en nuestra contra. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro contra Calderón, contra el PRI, contra los opositores, contra los medios críticos, contra los periodistas que lo cuestionamos. Había dedicado casi 90 minutos de la lectura de un compendio de mentiras que superó por mucho a las 50 mentiras que en promedio dice todas las mañanas en sus conferencias de prensa. Sin embargo, una primera aproximación arroja poco más de 60 mentiras detectadas en su mensaje. Y las empezamos a enumerar una por una. Uno, la primera mentira la pudimos ver todos a espaldas del presidente en la mampara que anuncia el tercer informe. Vimos el culto a la mentira. Nos vamos a ir saltando. Cinco, mi gobierno no se compromete, mi gobierno no se entromete en los órganos autónomos como la Fiscalía General, el Banco de México. Y pues otros, miente, porque todos sabemos que sí se ha metido la mano. Hoy mismo le pidió al Tribunal Electoral que reabra el caso de la guardería ABC. ¿Para qué? Para perseguir a Calderón. O sea, con el brazo represor del Tribunal, perdóneme, del Poder Judicial, va a perseguir a Calderón. Eso se llama, perdón Carmen y todas las demás personas que les molestan las leperadas. Eso es una chingadera del presidente. En mi gobierno apoyamos las libertades y no a las prohibiciones. Olvida, el presidente, la ley garrota. Olvida la persecución en mi contra, que es censura, la persecución contra Loret, que es censura, la persecución contra otros medios. La relación con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo. No mamen. No hemos visto a López Obrador de lamebotas de Trump. ¿Cuándo ha respondido una de las agresiones del farsante Trump? Eso se llama cobardía de Estado. Se canceló la condonación fiscal a grandes empresas. Y luego, la condonación de casi cuatro millones de pesos a la empresa Argos, de su amigo Epigmenio Ibarra. Mentiras. Llegaron a su fin los privilegios de funcionarios de alto nivel. ¿No vive en un palacio ese cabrón? ¡Chingao! Dígame si es un poquito de congruente. Además, olvida que regresó a sus manos la partida secreta, que no es más que licencia para robar para el presidente. Alardeó de la mayor inversión extranjera de la historia en los nueve meses de su gobierno, lo cual es una grosera mentira. Reconoció que la economía va lenta, pero niega que existe crisis económica, lo cual es otra mentira. Aseguró que en su gobierno la bolsa mexicana de valores mantuvo utilidades como nunca, lo cual es mentira. O sea, prometió, digo, dijo haber creado 230 mil empleos con la siembra de árboles, lo cual no está registrado en ningún lado. Dijo haber creado casi un millón de empleos con la entrega de becas de las mamadas estas de jóvenes construyendo el futuro. Esos no son empleos, cabrón, son becas. Y esos no generan, no producen, esos quitan dinero de nuestro dinero. No sean tontos. Esto es una maravilla. Pidió el aplauso para los migrantes y porque mandan su dinero a México, como nunca ha ocurrido. Fíjese nada más. Se pone la medallita de la chinga que se llevan todos los días millones de mexicanos que están en el extranjero. Y que con sangre, sudor y lágrimas mandan dinero a los mexicanos de aquí. Ah, pero este güey se pone la medallita. No tiene madre. Como también se puso la medallita de los triunfos de los Juegos Panamericanos. Bueno, aquí están las 60 mentiras. Para que les eche una miradita y comparta el texto. Se lo voy a agradecer mucho.